Voy a empezar a grabar, a ver todos atentos por favor Voy a empezar a grabar, a ver todos atentos por favor Bien chicos, empezamos entonces nuestra travesía ya Voy a correr un poquito pero ya que ustedes están pues en pilas ya A ver, vamos a ir a la velocidad del tren eléctrico Bienvenidos, ¿no? Alumnos, ayer era el 8 de marzo, se celebró el día de la mujer Muy bien, a todos ustedes, espero que le hayan pasado bien Porque también ustedes son parte de esto, ¿no? Parte de todo lo que nos sucede, ¿no? Las mujeres son muy importantes jóvenes Sí, las mujeres son el punto, ¿no? De desarrollo de nuestro país En mi casa, por ejemplo, la que conduce es mi esposa Yo no lo hago y lo digo orgullosamente, ¿por qué? Porque la mujer está preparada para muchas cosas que el hombre no lo puede hacer Entonces es importante eso, que sepan De repente en casa de ustedes también, mamá es la que conduce A ver, dame el sobre El papá dice, ya hijita, toma el sobre Y la mamá es la que conduce toda la economía Y eso no está mal ¿No? En un hogar no está mal Entonces la mujer Así Solamente nos falta tener una presidenta mujer Ya tenemos congresistas, tenemos alcaldesas Nos falta solamente una presidenta Ah, por favor Que no sea Keiko, por favor Que no sea Keiko Que sea cualquiera, menos Keiko Bien, entonces El curso, ¿no? De computación Primer año de secundaria Pero Ya hemos dado la bienvenida Antes de todo Me tengo que acordar de alguien Importante Sin él no podemos hacer nada Él es el que se encarga de hacer todo Sin él no podemos nada Entonces hay que agradecer eso, ¿ya? En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre mío Dios mío Bendícenos todo el día Protégenos de todo mal Haz que en nuestros hogares Reine la paz Y nunca falte Salud, trabajo y amor Gracias por todo Señor mío Padre Todo poderoso Te pediríamos que sanes a los enfermos Que están padeciendo en los hospitales A nuestros amigos A nuestros familiares Y a los que no son tan bien, Señor Ayúdalos, por favor Dales fortaleza Esperanza Sabiduría Para que salgan adelante Gracias, Señor Por todo eso Amén En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Ay, Dios mío ¿No? Todo lo que está pasando Pero Dios Nos va a ayudar ¿Ya? Que todo sea En paz ¿No? Bien Entonces hoy día Vamos a ver Introducción a la informática ¿Ya? Ustedes Son unos lobos Unos tigres en informática ¿No? Ahora voy a empezar a preguntar ¿Ya? Por favor Cuando pregunte Todos Activen su audio ¿Ya? Por favor ¿Ya? Ustedes tienen que estar preparados Por eso Bien Esta es nuestra aula virtual Ahí está el profesor Héctor Sentado Pensando ¿A quién voy a preguntar? Hoy día Introducción a la informática Vamos a ver ¿Qué cosas vamos a aprender hoy día? ¿Ya? Bien Acá tenemos Una imagen ¿No? Que visualiza algo ¿No? Miren Observen Mira Yo voy a preguntar Alex Alexa ¿Todas las computadoras Tienen el mismo modelo? No Todas Muy bien Alexa Excelente Ya tienes tu nota de participación Jeffrey ¿Puedes realizar ¿No? ¿Puedes realizar Una línea Hacia arriba Hacia abajo O solo hacia abajo Mira Observen Mira la imagen La imagen Mira Observa Observa Por los dos lados Profesor Pero no Pero mira Escucha Mira la imagen De la primera computadora Mira Esta computadora Mira Y observa la última ¿Dónde va la línea? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Y mira las fechas Este Jeffrey Ya con eso te digo todo ¿Hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba Las flechas Este Las líneas? ¿Hacia arriba? No No pe Jeffrey Hacia abajo Mira 1977 Acá dice 2010 Jeffrey Más atento por favor Todas las computadoras tienen ¿No? O sirven para el mismo sistema O sea ¿Quiere decir que todas las computadoras tienen lo mismo O son diferentes? Son diferentes Exacto Diferentes Muy bien Andrea ¿Qué significa eso? Por ejemplo Hay computadoras que tienen Windows 10 Hay computadoras que tienen Windows 8 Hay computadoras que tienen Windows 7 Y así ¿No? Tienen diferentes sistemas ¿Cierto? Diferentes sistemas ¿Por qué? Por la antigüedad también A ver En el tiempo ¿Las computadoras antiguas O modernas Han tenido ¿No? Mayor costo O sea ¿Quiere decir que Hace muchos años Una computadora costaba mucho? ¿Sí o no? Sí Correcto Miren Cuando yo era pequeño todavía Bueno No tan pequeño Cuando era joven El que tenía computadora Era como si tuviera Pues Un auto ¿No? Era difícil comprar Sin una computadora Era muy caro Tenías que tener Mucho dinero Para comprarte una computadora Ahora He visto El día Este Sábado La gente Llevando su computadora Así en su mano Saliendo de De Saga Farabella Y llevando Sus laptops Todos en fila Como si fuera Un artefacto Más como si fuera Un juguetito Todo el mundo Compra su computadora ¿No? ¿Por qué? Porque la computadora Está ¿Qué cosa Andrea? ¿Está qué? Más bajo el precio Bajo el precio Más barato ¿No es cierto? Está más económico ¿No es cierto? Todo el mundo Por lo que ya es muy común Ahora Una computadora Ya Dame dos Dice Ya Señor Ya pues No se pase ¿No? Ya Entonces ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día vamos a aprender Los avances De la tecnología Hasta la actualidad Vamos a ver Cómo avanzar La tecnología ¿Ya? A ver Vamos a ver Si están o no Conmigo de acuerdo ¿No? En la actualidad ¿En qué situación estamos? ¿Ya? Bien Entonces Las características Dice La computación O informática Ha tenido muchos avances En los últimos 50 años Avanzado tanto Que hace mucho tiempo La computadora No es lo mismo Que ahora Ahora La computadora ¿Cómo es? Este Alexa ¿Cómo es la computadora? ¿Es inmenso O es pequeño? ¿Cómo es la computadora? Es Como un medio ¿La computadora ¿Cómo es? ¿Pequeño O es grande? Es grande No En la actualidad Alex Es Contra Te vas a dar cuenta Ahora te voy a mostrar ¿Cómo es la computadora? ¿Ya? Ahora vamos a ver ¿Ya? Atento Entonces jóvenes Que la evolución Que la evolución Esté clasificada ¿En qué? En generaciones Ahí nos dice Tu mamá Yo soy de los 80 ¡Ah! ¡Qué bonita música! Yo soy de los 90 Yo soy del año 2000 ¿No? Las generaciones Igualito Las computadoras Son generaciones En la primera generación Por ejemplo ¿No? La computadora Se crea Por primera vez ¿Ya? La computadora Se crea Se inventa Y esta computadora Era gigante Era inmenso Era totalmente mecánico Y además ¿No? La gente no podía tener Pues una computadora Para llevarse a su casa Porque tenía que armarlo En un lugar Y a esa computadora Le pusieron de nombre ENIAC ¿Ya? ENIAC Acuérdense ENIAC Tiene una simbología En inglés ENIAC ¿Ya? Que luego lo vamos a ver Bien Ahí está la primera computadora ¿Ven? Profesor ¿Que eso fue la primera computadora? Que llena de cables Inmenso Grandazo Sí Eso fue la primera computadora Oiga profesor ¿Podría llevar eso De un lugar a otro? ¿Cómo puedes? No puedes Es inmenso Es gigante No se podía ¿Ya? Esa fue la primera computadora Segunda generación En la segunda generación Inventaron algo importante Inventaron Las cintas Para poder grabar Ya se grababa en cintas Ahora ¿En qué grabamos? Andrea ¿En qué grabamos ahorita? En celulares En cámaras Mira, mira, mira Te voy a enseñar Yo en qué grabo Ahí está ¿Se ve? Lo voy a acercar Ahí se ve Grabar archivos No grabar videos ¿En qué grabo? En UCBs, ¿no? En chips Sí, en UCBs En memorias Pero antes no se hacía eso ¿Por qué? Porque no había, pues ¿Qué cosa había, profesor? Cintas ¿Ya? ¿Y qué más había? Transistors Ahí están los transistors Ese dispositivo que ustedes ven Cambió todo A partir de eso La computadora empezó a cambiar Empezó a reducirse de tamaño Empezó a funcionar ya a corriente Ya fue un poco más moderno Ya no recalentaba Ya no hacía tanto calor ¿No? Tercerra generación En la tercera generación jóvenes Aparece el famoso chip Esa arañita que ven ustedes abajo Aquí Se llama chip ¿Qué cosa es un chip? Es un circuito integrado Ahí está almacenado de información Parece mentira, ¿no? Acá está la información Toda la información Cuando se fabricó esto Cuando se inventó esto La computadora, ¿qué pasó? Se redujo más Se redujo más Que ya había computadoras Que podían llevarse de un lugar a otro Porque ya era pequeño Ya podía cargar una computadora Ya las computadoras Podían comprar ¿No? Aquí ya las computadoras Podían llevarse a las casas Ya no solo Antes Solamente las computadoras Funcionaban en las universidades ¿No? Pero a partir de esto Del chip Ya las computadoras Dejaron de ser Un privilegio Solo para algunos Ya la gente Podría comprarse una computadora Podría llevarse a su casa Una computadora Claro, no la computadora Que ustedes ven ahorita Sino una computadora Así antigua Pues Es totalmente Tocca Grandazo Pesaba un poco Pero sí podía llevar De un lugar a otro ¿No? Aumentaba la fiabilidad Y flexibilidad ¿Qué significa eso? Que era más Este, exactos sus cálculos ¿No? Era más fácil de usar ¿No? Y hacían muchas cosas Es por decirse Multiproceso O sea Podías En una computadora Escuchar música Y podrías Por ejemplo Escribir En la actualidad Pues haces un montón ¿No? Te llenas de ventanas Estás viendo video Estás chateando Estás escribiendo Estás navegando Estás haciendo Oye, tienes como Diez ventanas abiertas Hacen eso ustedes Tienen esa costumbre ¿No? Esa manía ¿No? De abrir como 80 ventanas ¿No? Y lo cual no Ustedes ya se acomodan ¿No? Su trabajo Pero no está No está tan mal Pero tampoco está bien ¿No? Entonces El circuito integrado Cambió todo Y ese circuito integrado ¿Cómo se llama? Chip Si ustedes le dicen ¿Qué cosa es ese chip? Ah Es un dispositivo En ese dispositivo Está información Poca o mucha Mucha información Que hace funcionar cosas Por eso que un robot ¿Qué cosa tendrá? Chips Lleno de chips Un robot está lleno de chips No una Sino muchas ¿Ya? Está Inundado de chips Bien En la cuarta generación Jóvenes Aparte del chip Ya existen computadoras Más veloces Y ahí ya salen Las PC Las laptops Las pequeñas Las portátiles En la cuarta generación Oiga profesor Ahí recién apareció La portátil O sea Yo pensé que la portátil Aparecía en la primera No En la cuarta generación Aparece la portátil ¿No? Ya como un elemento Como una herramienta Ya no como computadora Ya todo el mundo Llevaba una laptop A su casa Para poder divertirse Para poder trabajar Para poder investigar Ya tenían más memoria Más rápida Profesor Siguió avanzando La computadora La computación Llegamos a la quinta generación En la quinta generación Jóvenes Aparece la robótica El hombre Evoluciona Crea la computadora Y a partir de la computadora Crea un robot Y a ese robot Le da movimiento Le da cierta actividad Lo programa Para que pueda hacer trabajos Y a partir de eso Lo evoluciona Y crea La inteligencia artificial ¿Qué cosa es inteligencia artificial? Prácticamente un robot Que obedece No, antes Al robot Tú tenías que programarle Con un control Ahora no Al robot Tú le dices Limpia la puerta Y el robot va y limpia Profesor Está mintiendo Profesor No sea mentiroso Oiga En Saga Farabella Vende un robot Que trapea ¿Sabían eso? Está 450 soles Profesor Tan caro ese chiste Sí 450 soles Es un robot Que trapea el piso Tú le dices Al robot Limpia la sala Por favor Y el robot va Bueno, no tiene cabeza Es como Es como un skateboard ¿No? Así plano Y tiene pues Ruedas para moverse Y va a la sala Empieza a limpiar Todo Saca todo el polvo Y empieza a trapear Y tu sala Le deja reluciente Tú ya no has hecho nada El robot ha hecho todo Es uno Y hay muchos robots ¿Ya? Hay un montón de robots Y ahorita venden en sagas Vayan para que vean Averiguar ¿Ya? Tiene un nombrecito Averiguen para que vean Profesor Quiero uno Ya pues No seas flojo Trapea tu piso primero ¿Ya? Ya entonces Hay robots ¿No? En la actualidad Que hacen eso Ya funciona con voz ¿No? Eso se llama Inteligencia artificial Por ejemplo En el aeropuerto Hay un robot Que abre y cierra la puerta ¿No? En la parte donde te vas a embarcar Te acercas Y la puerta solito se abre ¿No? Y solito se cierra Cuando tú sales ¿Ya? Bien ¿Qué más? La sexta generación En la actualidad ¿En la actualidad ¿Qué cosa hay jóvenes? En la actualidad Por ejemplo Hay celulares Tables Exacto Los celulares ¿Qué usan? Conexiones Wi-Fi Ya no necesitas un cable Imagínate con tu cable Con tu celular Ahí Espérate un rato Mi cable no se mueve Imagínate Todo es inalámbrico No usan cables Conexión inalámbrica Bluetooth Inalámbrico Wi-Fi Inalámbrico Táctil Táctil Todo con el dedo Ya no necesitas teclado Para ingresar Todo es Todo es táctil Y lo último Jóvenes La tecnología De internet 5G Oiga ¿Sabían que la internet Ahora con 5G Va a ser en tiempo real? ¿Qué significa eso? Que desde la satélite Te van a controlar A tu auto Y van a saber Si tú te has pasado O no te has pasado Una luz roja Ya no van a haber policías Desde la internet Te van a controlar Dónde está tu carro Pobre 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 ratero Que se roben los carros Imagínate ¿Cómo va a terminar? Entonces La tecnología 5G Va a revolucionar Todo Hay máquinas Jóvenes Con tecnología 5G Que van a hacer Muchas cosas Este Yo prometo Que la próxima clase Les voy a poner un videito Ya Pequeñito Para que puedan ver Sobre esto Ya Sobre los avances De esto Que les estoy Mencionando Bien Ya tenemos Bluetooth Wi-Fi Táctil En la sexta Generación Bueno Los líderes Que ayudaron Charles Baba ¿No? Británico Padre de la De la computación Bill Gates ¿No? ¿Quién es Bill Gates? Dueño de Microsoft Steve Paul Jones ¿No? Jobs ¿Quién fue? Se murió ¿No? Dueño de Apple ¿No? Fundó Apple Eh Fushyashiro Yamaguchi ¿No? Dueño de Nintendo También evolucionó mucho ¿No? Mark Zuckerberg Creador de Facebook Y Larry Page Creador de Google ¿No? Entonces Estas personas Son los que Ayudaron a Que la Tecnología Evolucionara Tanto ¿Ya? En la información ¿Qué más Profesor? Elementos Básicos Tengo Hardware Por un lado Y Software Por otro lado ¿Ya? Software Todo lo que es Programas Y Hardware Todo lo que es Máquina ¿Está claro? Todo lo que se toca Hardware Y todo lo que se observa Software Dos partes Muy básicas Bueno, ahora te toca a ti Cuando dice te toca a ti Significa que tú tienes que desarrollar Una actividad Y esa actividad La tienes que desarrollar conmigo ¿Ya? Y esa actividad Lo vas a tener que colgar En la plataforma Por ejemplo Jóvenes Acá está La actividad Número 1 Dice 5 ejemplos De hardware Brilli Rápido Pebrilli ¿Teclado? Ya, muy bien ¿Maus? ¿Yo hago Los 5? Claro Tenemos que desarrollarlo acá Porque si no Van a ser Pero eso no lo ha hecho Y acá está Mira Teclado Mouse Teclado Mouse Impresora Cámara Impresora Computadora No pues Computadora no Computadora es todo Eh Audífono Scanner ¿No? Cámara web ¿Está claro? Ya Ahora Software 5 ejemplos de software Alexa Programa ¿Qué más? Word PowerPoint ¿Qué más? Windows ¿Qué más? Corel Draw ¿Qué más? Uy Hay un montón de programas ¿No? Juegos Hay un montón de programas ¿No? ¿Está claro? Alexa Entonces Acá Todo lo que es Hardware ¿No? Máquina Que hay un montón Y software Todo lo que es programas ¿No? Word Excel PowerPoint Corel Draw Photoshop ¿Está claro? Ya Y mencionamos 4 ejemplos de malware ¿Qué cosas son malware? Malware son programas Maliciosos Malos Que malogran la computadora Trollanos ¿No? Un programa Gusano ¿No? Win32 ¿No? ¿Está claro? Programas que son Reconocidos como Virus Macros ¿No? Virus Malware Malware Son programas Maliciosos Malos Malo Tú Mala gente Malogran mi computadora Y para eso Tengo que tener El famoso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No se muestra Ahí está ¿Este qué cosa es? Antivirus ¿Ve? Eso tengo que tener ¿Para qué? Para que proteja Mi máquina ¿No es cierto? Ya Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre software y hardware? Cuatro diferencias El software Va en la parte interna Como programa El software Se instala En la computadora El hardware Es la parte física De la computadora El hardware ¿No? El hardware Tiene como función Hacer funcionar Al software O al revés El software Tiene la función De hacer funcionar Al hardware Oiga profesor ¿Funcionan los dos? Sí O sea Si yo tengo la máquina Y no tengo el software ¿La computadora funcionará? ¿Rigit? No ¿Verdad? No No Entonces tengo que tener Los dos ¿Está claro? Entonces la diferencia Ahí lo muestran ustedes ¿Ya? Primero Que el software Es solo Programas Que el software Se instala Que el hardware Es dispositivo Y que el hardware Es todo lo que es máquina ¿Ya? Cuatro Cuatro diferencias Fáciles Y hay muchas ¿Ya? Y acá Por ejemplo Relaciona John Anatasov ¿No? Anatasov Dice Que este señor Creó ¿No? Creó el sistema binario ¿No? Entonces acá El último será A El primero Dueño de Nintendo Fuyashiro Yamaguchi ¿No? Acá es A Acá sería A Creador de Facebook ¿Quién es? Max Zuckerberg Acá es C Acá Padre de la computación Charles Babá Acá es D Charles Babá Perdón Charles Babá Padre de la computación ¿No? D Acá Creador de Enyaq ¿Ya? Acá Creador de Enyaq Es Ayay Acá está Charles ¿Dónde está? Anatov John John Anatov Acá Este es A B C No acá Dueño de Nintendo Es Acá es B Jóvenes ¿Ya? Acá hay un lapsus Acá es B Y acá es A Y acá sería E Esas serían nuestras respuestas Para relacionar Nuestros ¿No? Ilustres Que han contribuido Al desarrollo de la Ciencia Y luego suben la tarea ¿No? La tarea que ya está Está en la plataforma Desarrollen la tarea Que es simple Ya ustedes saben Cómo hacer la tarea Y ojo La actividad Y la sesión Van junto ¿Ya? Ahí Y la tarea Separada Ahora los que desean Pueden escribir Y los que desean Pueden imprimir Eso les van a Indicar más adelante ¿Está claro? Bien jóvenes Fue un gustazo Estar con ustedes Hoy día Un abrazo Abacho Así a la distancia ¿Ya? Cuídense mucho Cuiden a sus padres No salgan de casa Porque es la única manera De cuidar a sus padres ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Cómo estás Rodrigo? Recién te veo Entonces este Un abrazo Rodrigo Después de tiempo ¿Cómo estás? Y cuiden a sus padres ¿Ya? Recen mucho ¿No? Dios es importante En sus vidas ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase No se olviden Hacer la tarea ¿Ya? Me gusta Este Que el alumno Trabaja